¿Y por qué no en vez de calificar mal al Star Rail califican mal al Genshin? Buena pregunta. Pregúntaselo a la gente que está poniendo las reviews, porque yo sinceramente me parece un poco... Pero vamos, las reviews ni puta idea quién lo ha comenzado, ni entiendo... O sea, parece que son grupos de... grupos minoritarios... de haters, supongo, yo que sé, no lo sé. Grupos de estos de Facebook que están ahí organizándose para ir todos a poner reviews negativas, más luego la gente que lo ha visto y se ha unido a la guerra, pero vamos, no sé. A ver, por otro lado entiendo el contexto. Están currándose mucho más las cosas en Honkai Star Rail, eso es un hecho. La resina que hemos pedido siempre la han puesto ahí. Regalar un personaje del permanente la han puesto ahí, con la mecánica de los 300. Muchas mecánicas las han puesto ahí. ¿Vale? Me explico. Nos dan muchos más gachapones ahí que aquí. Y el banner que acabamos de ver, acabamos de ver que vende mucho más Honkai Star Rail que personajes que acaban de salir en la nueva región. Entonces, no comparto su método que es funar a Star Rail, porque a quien deberían funar es a Genshin, pero entiendo de dónde viene la molestia. O sea, entiendo de dónde viene la molestia. Lo que no entiendo es por qué están funando a Star Rail. Es su forma de funar a lloverse. Pues ir contra el favorito. Quizá les duele más. Entiendo que piensan así, ¿no? Entiendo que es como están pensando, ¿no? Bueno, si funamos a Star Rail les joderá más. Digo yo, ¿no? Pero yo no pienso así. Yo creo que se tendría que hacer si se tiene que hacer se tiene que hacer con Genshin, no con Honkai Star Rail, tío. No sé, tío. Es como si en la comunidad del WoW se enfada con el WoW y se van a ponerle malas notas al diablo. Y dices, pues tú eres gilipollas. Tú eres gilipollas. Pues no use las recomendaciones de los jugadores de Genshin en su jueguito nuevo. Uy, qué mal suena eso, Lila. No serás tú un Genshin Tart, ¿no? Sí, sonó muy Genshin Tart el asunto. Sinceramente, a mí también me molesta que no estén en Genshin. Atentos. Pero creo que la gente confunde el odio. La gente el odio lo lleva Honkai Star Rail. Eso es lo que yo creo que está mal, ¿vale? Eso es lo que creo que estáis haciendo mal si es que estáis también metidos en esta mierda, ¿vale? O sea, usa las recomendaciones en Honkai Star Rail y qué. ¿Y qué? ¿No? Yo lo vi justo ayer en Facebook. Páginas que se estaban poniendo de acuerdo para funar a Honkai por ser el favorito diciendo que así harían caso. Pues eso, ¿veis? He dado en el clavo y es eso lo que está pasando. Pero, os digo, para mí no es lo correcto. Para mí fue un ara Genshin, joder. Ya está, que es el equipo de Genshin el que nos está tratando mal. ¿Sabes? Que la gente del equipo de Honkai estén tratando bien a sus jugadores con cosas que pedíamos. ¿Qué te piensas? Que las cosas que pedíamos las inventamos nosotros. ¿Tú te piensas que el tema de poner más resina lo inventamos nosotros? ¿De verdad están usando nuestras ideas para su jueguito? No, son cosas lógicas y por eso las pedimos. Y como son lógicas las ponen en Honkai Star Rail porque el equipo de Honkai Star Rail hace las cosas lógicas. ¿Lo entiendes? O sea, ¿por qué están poniendo las cosas en Honkai Star Rail? Porque son cosas lógicas y por eso las ponen. No están pillando vuestras ideas. No sois unos genios. Gente, la gente que trabaja en empresas de videojuegos saben mucho más de videojuegos que tú, que yo y que todos. La mayoría. A veces parece que no. A veces no entiendo por qué la gente hace las cosas que hace. Vale, pero son excepciones. Normalmente los juegos han pensado cosas. Normalmente los juegos ponen cosas que tú criticas y dices deberían poner esto. Pero es que ellos ya han ido a ese punto y han pensado lo que tú has pensado y si hubieran hecho caso a lo que tú has dicho hubiera ocurrido algo mucho peor. Lo que pasa es que literalmente muchas veces los juegos toman decisiones que tú dices pero me gustaría más esto. Lo que pasa es que tú no sabes lo que acarriaría esto. Y ellos ya han ido y han venido y han vuelto a ir y han vuelto a venir y han dado alguna solución y tú no la entiendes porque esa solución está tres pasos por delante de tu punto de vista de inculto, ¿sabes? O de persona que no ve más allá. ¿Vale? Ahora bien, las cosas que hemos pedido en Genshin toda la comunidad desde siempre son cosas lógicas. Son tan lógicas que es normal que las pongan en Honkai Star Rail no porque copien las ideas sino porque son lógicas. ¿Qué pasa? Que en Genshin no las ponen. Eso es lo que a mí me molesta. Que no las pongan en Genshin, gente. No me molesta que las pongan en Honkai porque es lógico que las pongan. ¿Me entendéis? Funera Honkai es una gilipollez. Funera Honkai lo que va a hacer es que le pille más rabia a los jugadores de Genshin todavía y que os maltraten más todavía. ¿Sabes? No lo entendéis. A mí me molesta que no pongan ciertas cosas en Genshin y el ver que las ponen en otro juego y aquí no me molesta más. Pero no me molesta en el otro juego. Me molesta más porque veo que sí que pueden ponerlas en cualquier sitio pero no las ponen en Genshin y pese a que las ponen en otros juegos porque en Genshin no. Eso es lo que me molesta. Si son equipos diferentes la gente no lo entiende. La gente se piensa que el Dawei y sus cuatro programadores indie hacen todos los juegos. Hacen todos los juegos. El Dawei y sus cuatro programadores hacen todos los juegos. El Genshin el Honkai Impact el Honkai Star Rail el Gauken el de Zitas de Jusbandos es el mismo equipo y que si funáis al favorito que es Honkai Star Rail arreglarán el Genshin. Mis cojones 34 son equipos diferentes. Son equipos diferentes. Y esos equipos diferentes hacen las cosas diferentes. Directamente funando a Honkai Star Rail el equipo de Genshin ni se da cuenta. El equipo de Genshin ni se da cuenta. Ellos siguen haciendo cagadas y nosotros no las comemos porque total le bajan la nota al Honkai Star Rail let's go ¿sabes? Yo me veo al empresario al socio me veo al accionista yendo a meterle bronca a los de Honkai Star Rail diciéndoles gente están bajando la están bajando la nota de la Play Store del Star Rail ¿qué estáis haciendo mal? Y los del Genshin de verdad eh o sea es que pamear y no echar gota tío os lo digo en serio os lo digo en serio nada vamos a funar al ¿por qué no vamos a funar al Gun Guild Z ese? yo que sé como es el primer juego de Olloverse quizás sí pues quizás sí mejoran Genshin ¿no? ¿por qué no eh? ¿por qué no eh? sí 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 atarán cabos atarán cabos Lysiscus atarán cabos pero ¿no puede generar mal rollo entre los programadores y los equipos de Genshin que por culpa de Genshin y por culpa del equipo de Genshin los otros juegos estén recibiendo malas reviews? ¿no es algo molesto? ¿no es algo que incluso puede generar odio de cara a la empresa a los jugadores y la comunidad de Genshin? ¿tú crees que si tú eres un creador de un juego o eres un equipo de creadores de un juego ver que tus jugadores están atacando otros proyectos te hace estar contento con tus jugadores? ¿te hace estar con ganas de darle cosas y mejorar cosas a tus jugadores? no te hace enfadarte con tus jugadores te hace estar mal con tus jugadores y quizás sí te dan como en el primer aniversario el pack de 30 euros gratis como hicieron en 4 emails pero lo hacen a regañadientes lo hacen a regañadientes es en plan te doy esto para que te calles y dejes de llorar puto jugador de Genshin pesado y ya y luego tras las bambalinas tras las cortinas empiezan a mimar más a la comunidad de Hongkai Star Rail porque les gusta más y porque se portan mejor literalmente es como un profesor dándole dándole puntos extra a los alumnos buenos y a los alumnos malos les tiene que enseñar igual y les da el caramelo para que se callen pero luego ¿sabes? ¿me entendéis? hasta la propia empresa debe tenerle asco a veces a ciertas actitudes de la comunidad de Genshin seguro y eso no hace que trabajen bien eso hace que trabajen a regañadientes o que si nos tienen que dar algo sea lo mínimo porque nos puede llegar el punto en el que estén enfadados como programadores como parte del equipo técnico puede ser que digan joder todo lo que hacemos y mira como nos lo pagan o todo lo que hacemos y mira como están siempre liándola siempre pidiendo más nos lo van a dar para que nos callemos pero realmente el sentimiento que van a tener es negativo y ese sentimiento negativo va a afectar a la hora que desarrollen contenido para nosotros en vez de darnos algo que sería bueno dirán pues mira pues le dejamos con este con este problema de resina y que se jodan ya os lo digo ya os lo digo sabéis lo que realmente afecta sabéis lo que realmente afecta y es la mejor arma que tiene el jugador y el mejor arma que tiene la comunidad para que mejoren las cosas que bajen las ventas no las funas de mierda a otros juegos de la empresa son todos los juegos se la y Gracias.